... Profundamente conmovido, en realidad son muchos años de espera para llegar a esta sentencia, muchos años de espera. Las víctimas, particularmente en situaciones de emoción que nos cuesta realmente articular las palabras. Esto hoy se traduce como violencias institucionales, son situaciones que siguen existiendo y siguen presentes y siguen estando en nuestra sociedad como situaciones de visibilización, de violencia hacia los más pobres. Vamos en realidad ahora en direcciones que deben ser mucho más reparadoras, necesitamos que haya una reparación adecuada y justa y entendemos que es necesario comenzar a reparar otros aspectos que no son solamente punitivos. Debemos saber dónde están, la ubicación de los restos para que cada una de las familias pueda hacer sus lutos, pueda enterrar a sus personas queridas. Es indispensable y esperamos que esto suceda. Gracias. 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 Gracias.